Hola, Nacio. Hola, Nacio. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Espero que estén bien. I hope that you're all doing well. Today my guest is Officer López. Hoy mi invitado es el oficial López que está tratando de entrar. Así que espero que no tengan muchos problemas técnicos hoy. Vamos a ver. Espero que esté aquí pronto. Bueno, mientras tanto les platico. Estaba tratando de entender la razón por la cual los números seguían subiendo. Y especialmente, espérese un momentico que tengo que ver qué pasa con el oficial López que no puede entrar. Ok. A ver, le mando el enlace otra vez al oficial López. A ver. Un segundo. Ok. A ver si ahora puede entrar. Ya le mandé el enlace otra vez. Bueno, esta mañana en la conferencia de prensa Fabián Berne explicó que, bueno, mejor le enseño esto y así puedo explicarle. Ahí está el oficial López. Entonces, si puedo explicarles mejor lo que significa el 14-day new case trend. Y es que cada, ¿por qué no podemos ir hacia atrás, hacia la fase 2? Porque cada fase la implementan cada 28 días, supuestamente. Entonces, hasta dentro de 28 días no sabemos si vamos a ir hacia atrás o si vamos a subir, a seguir a la fase número 4. Entonces, como ven, ahora todo, tenemos 3 partes de las 6 partes que ellos analizan de los datos en amarillo. Si se ponen en rojo, ahí sí va a estar la cosa bien seria. Y yo sé que el oficial López es una persona muy, muy ocupada. Así que voy a hablarles más tarde sobre estos datos y les voy a dar la bienvenida al oficial López. Muy buenas tardes, oficial. ¿Cómo se encuentra? Hola, bien. Gracias a Dios. Sheila, muchas gracias por verme la oportunidad de estar con tus seguidores para proveerles la información que ellos necesitan para que estén aquí bien en el condado de Davison. Muchas gracias. Es todo un placer siempre tenerlo acá. Veo que está en duty, está trabajando ahora. Sí, sí. Estaba en una cita ahorita, pero ya salí y ahora estoy estacionándome para poder estar con ustedes bien. Lo agradezco mucho y qué pena que estoy así, pero es que mi trabajo es, obviamente, ir a los diferentes negocios y poderle saber dejar a la comunidad que no están solos, que aquí todavía lo respalda la policía al 100%. Gracias a Dios que estoy aquí y es una bendición ser parte de este departamento de policía. Sí, claro. Y necesitamos a personas como ustedes que puedan conectarse con la comunidad latina y sepan que tienen alguien en el departamento de policía con quien puedan hablar en nuestro idioma. Sí, el programa de protectores es especialmente para eso, para que ellos tengan como ese puente de la policía y se sientan que ellos tienen la información y no se sientan solos, que tengan a alguien que los respalda en su propio idioma y que siempre está disponible para contestarle las preguntas que tengan y explicarle el proceso de la policía, el proceso del condado de Davison, las leyes y constantemente darle esos cambios que han habido de la policía para que estén al tanto y no se metan en problemas porque no supieron. Lo importante, Sheila, es que si yo pongo información en el Facebook de la página del protector, que la lean la información y que se informen, porque no esperen a que tengan un problema con la policía para que ya estén haciendo esas preguntas. Así mismo es. Y yo siempre les recalco a las personas que nos están mirando que Rubén de Peña tiene un dicho que dice, una familia informada es una familia empoderada y es muy importante tener la información correcta y para estar preparado en caso de cualquier problema. Bueno, ayer estaba hablando en el programa de que estuve manejando, tuve que salir por varios motivos y pasé por varias calles donde habían oficiales de la policía que estaban dirigiendo el tráfico y no estaban usando la mascarilla. Incluso habían unos sentados uno al lado del otro y ninguno estaba protegido. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el protocolo? Ahora el protocolo es que nosotros tenemos que, si estamos en un área que es encerrada o que el público esté, hay muchas, muchas personas que nos tengamos las mascarillas. Pero ahora lo están haciendo más estricto todavía, que se supone que si estamos lidiando con el público nos tenemos que poner las mascarillas para protegernos a nosotros, porque nosotros nos ponemos mucho en contacto con el público, para que nosotros no nos enfermemos, que siempre se necesita la policía y que no enfermemos también a la comunidad. Entonces, está cambiando, Sheila. Antes era cuando era un grupo grande, entonces con el chance de que nos enfermemos, entonces no, que teníamos que poner las máscaras. Pero yo recibí un email ahorita mismo, antes de comunicarnos, diciendo que si nos ponemos en contacto con las personas, con el público, tenemos que ponerle la máscara. Entonces, pues eso es algo que es una póliza del Departamento de la Policía. Pero si hay un área abierta, Sheila, y uno puede mantener el distanciamiento social, obviamente esa es la regla, que uno se pone la máscara cuando no tiene el chance de haber ese distanciamiento social. Pero ahora piden, el Health Department pide que como quiera, que si tienen la máscara, como quiera, mantengan esos seis pies. Entonces lo están haciendo más fuerte para tratar de disminuir esa curva lo más pronto y que se desaparezca ese virus tan malo que es, ¿verdad? Todos seguimos aprendiendo, Sheila, y el sistema no es perfecto. Pero también nosotros no estamos acostumbrados y nos tenemos que acostumbrar para el bienestar de todos. O sea, que es un, es todo lo que estamos aprendiendo. Wow. La verdad no entiendo por qué un día dicen una cosa y otro día dicen otro. Deberían de tener un sistema estandarizado para todo el mundo, porque es importante que tenemos, estemos protegidos. Digo yo, ¿no? Sí, yo sé que ahorita Wilson County hizo, allá tuvieron unas reglas más fuertes que lo hicieron, pero te digo, todos los condados diferentes, todos los condados es como su propio pueblo, que trata las cosas diferentes. Entonces uno, desafortunadamente, yo vivo en Wilson County, pero es en la línea de Wilson County. Yo vivo a tres millas de la línea del condado de Davidson. Entonces, es chistoso porque allá requieren ponerse la máscara constantemente, si uno sale. Aquí no. Aquí nada más cuando tú estés, si no me equivoco, cerca de un grupo de personas, tienes que poner la máscara si va a las tiendas y eso para tratar de evitar. Pero allá requieren que uno se ponga la máscara. Pero la fase tres, ¿no decía que era requerimiento de usar las máscaras? ¿O es solamente en los negocios y cuando estás en un lugar público? No, Chela, eso es cuando, es como decir que yo he visto a gente manejando solo en el carro con la máscara puesta. Bueno, yo soy una de las personas que si yo voy a un negocio y me pongo la máscara antes de entrar, cuando salgo del negocio me la dejo puesta hasta que llego a mi casa para no tocarla, porque estuve en contacto con otras personas. Entonces, justamente... Yo lo que me la quito y la pongo en el dashboard. Para que le dé un besito para que mate las bacterias y después... No, 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 no. Eso no funciona así, ¿verdad, oficial López? No, 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 porque usted lo puso en el dashboard, ¿verdad? Y está el aire acondicionado dándole a la mascarilla. ¿A dónde están los gérmenes? Le está dando al aire y le está echándose aire encima de usted. No son airborne, no son airborne. Airborne, oh my God. No son airborne. No sé, yo... El virus es cuando la persona está hablando y escupe la saliva, es la que transmite el virus, ¿verdad? Pero no está en el aire. La mascarilla no te va a escupir a ti. Bueno, no, pero supuestamente queda en el aire por unas dos horas o algo así, no sé. Bueno, la cuestión es... No, no es airborne. No es airborne, Sheila. ¿No es airborne? ¿Estás seguro? Mira, le voy a hacer esta pregunta al doctor Johanger, que va a estar aquí mañana conmigo. Háganle la pregunta, háganle la pregunta. Sí, sí, sí. Esa es muy buena pregunta. Sí, muy buena, porque la verdad es mucha confusión. Y la otra es que hoy en la conferencia de prensa se dijo que las personas se están enfermando unas a las otras en las casas, dentro de su núcleo, ¿no? Sí, pero es porque tú los ves en el supermercado, los papás tienen máscara y los niños no, o viceversa. Entonces, unas enfermas van a la casa y se tienen enfermados todos porque uno falló. Entonces, eso era lo que quería decir, que la gente estaba complaining en la conferencia de prensa esta mañana porque decía que, ¿cómo eso va a ser posible? Bueno, es posible porque están yendo a las tiendas, se están saliendo, no están usando las máscaras. De ahí estamos en el virus, van a la casa y están conviviendo con la familia, se están transmitiendo uno al otro. Te voy a enseñar algo, Sheila. Ajá. ¿Te voy a enseñar algo? Sí. Sí, mira, esto es lo que están haciendo la gente. ¿Qué, qué, qué, qué bueno es esto? No está haciendo nada. No, porque si la gente te escupe, va directamente a los ojos y a la nariz. Entonces, eso no está, los meseros, los meseros están todos así. Ajá. Qué bueno es eso, eso no es bueno. Tienes que ponerse la máscara bien y si tienen, por lo menos, yo siempre uso gafas, entonces yo pongo la gafa y la máscara. Exactamente. Entonces, así me protege. Pero yo las quité de aquí. Siempre tengo aquí a la mano una mascarilla para explicar, porque hoy tuve que ir a recoger algo que mandé a imprimir y cuando llegué, el muchacho que me estaba atendiendo tenía la máscara precisamente así, por debajo de la nariz. Y entonces yo decía, yo decía, digo o no digo algo, digo o no digo. Entonces no me pude esperar más y le dije, ¿le puedo decir algo? Me dice, sí, claro. Digo, ¿por qué usted no se cubre la nariz? Usted no está haciendo nada si no se cubre la nariz. Y me dice, no, es que se me cae. Digo, pero eso no está haciendo ninguna función si no se cubre la nariz. Correcto. Entonces lo hacen nada más porque le están diciendo que lo haga, pero de verdad no le importa enfermarse y enfermar a los demás. Eso es lo que me dice eso, Sheila. Ya que no se están cuidando ellos, no están cuidando a su familia, no están cuidando a sus negocios, a las personas del trabajo. Entonces es una falta de respeto para todos, que eso, mira, mi máscara, por ejemplo, tiene unos ganchitos de metal acá. Si tú lo ves, se queda así, mira. ¿Ves? Tú lo ves. Se queda así la máscara es porque tiene los ganchitos, mira, tiene hasta la tiritas, a la tiritas, ¿ves? Que me agarra bien la máscara. Cuando me la tengo, está todo cubierto, es como si fuese elástico completo y tiene una caja que yo lo haga así, va y no entra absolutamente nada. Esta es una buena máscara. ¿Verdad? Ah, qué bien. ¿Y dónde usted consiguió esta máscara? En Amazon. Ah, ok. Entonces, por lo que veo... La compañía está aquí, la pueden ordenar. Toma un tiempito, a gente se la agarra acá, ¿ves? A ver, es el caramblata, pues, así. Eh, vale. Ay, ay, ahí está. Robac. Robac, ok. Robac. Ahí está la ordenó mi supervisor, ¿verdad? Y mira lo que me puso al ladito, mira. Ay, qué bien. Y Luis López. Muy bien. ¿Qué te parece? Necesito una así como una que diga entertainment circle. Correcto. Y le pones Sheila o... ¿Verdad? Sí. Pero eso es el tipo de cosas que... Son cosas pequeñas, Sheila, pero son cosas que van muy grandes en el futuro. Yo tengo también esta otra. Yo tengo máscaras, por no sea. Por si acaso, si me queda una, siempre tengo otra. Esta máscara, por ejemplo, me la pongo. Y también es buena porque siempre no va para ningún lado. ¿Ok? Así mismo. Son máscaras que son buenas. Yo sé cuál es la que me tengo que poner y cuáles son las que no me tengo que poner. ¿Ok? Pero es muy importante que también la usen adecuadamente porque si no, no vamos a salir de esto, Sheila. No vamos a salir. Bueno, esta mañana estábamos hablando... No, y te iba a comentar sobre la máscara tuya que tiene una cosita que puedes ajustarle la distancia de los oídos, ¿no? Sí, esta me gusta por eso mismo, mira. Esa está muy buena. Sí. Estábamos hablando esta mañana en la conferencia de prensa que el 40% de los casos están en dos códigos postales. Uno en Amioc y el otro en Madison. Es donde está nuestra comunidad latina. Y también que el 80% de los contagios ocurren en las casas. Entonces, yo sé que usted está todo el día en la comunidad latina. ¿Qué mensaje usted le quisiera mandar a la comunidad latina sobre la protección y qué es lo que pueden hacer para protegerse? Hand sanitizer. Cuando yo voy a un sitio, siempre me lavo las manos bien, ¿verdad? Cuando entro al carro, yo desinfecto lo que es. Todo lo que toco lo desinfecto. No me toco tampoco la cara en lo absoluto. Estoy constantemente usando mis máscaras cuando salgo todo para también ayudar a mi familia. Mi familia también corre un riesgo muy grande porque yo me la paso saliendo a todos los negocios. Me pongo en contacto. Si me ven, yo los saludo a todos con el codo. Ya no doy las manos. Ya así que me perdonan si no los saludo de las manos. Créanme, yo les quiero dar un abrazo a todos. Que yo soy de abrazo. Pero desafortunadamente no puedo. Es porque me estoy protegiendo a mí. Estoy protegiendo a mi familia. Y si Dios quiere, Sheila, continúas haciendo esos hábitos. Porque eso se crea unos buenos hábitos. Y ya después de un tiempo ya se vuelve un buen hábito. Entonces ya es una rutina que uno crea por sí mismo y por su familia. Los niños aprenden también de la rutina de los adultos. Si los niños lo ven haciéndolo constantemente, ellos ya saben que eso es el nuevo normal. Que tienen que aprender para su vida también. Y esto es algo que no va a terminar con el COVID-19. Por lo que estamos viendo esto es ahora una rutina que se va a quedar para el resto de nuestro país. Y parece que perdimos al oficial López. ¿Aló? Aquí estoy. Ah, ok. Es que tuve una llamada. Entonces esto es un nuevo normal que tienen que acostumbrarse. Por favor, hagan eso por su familia y por todo en el condado de Davidson, por toda nuestra sociedad. Si no lo hacen ustedes, eso quiere decir que el resto de las personas tampoco lo van a hacer. Y no vamos a salir del problema en que estamos. Así mismo es, oficial. Bueno, les doy un millón de gracias. Cuídense mucho. Y cuando lo necesito otra vez, lo llamo para que venga a hablar con los latinos. Yo estoy disponible, Sheila. A mí cuando, obviamente, si no estoy ocupado, esto es un placer a poderle dar la información. Yo siempre los quiero ayudar, pero necesito su ayuda. Si me pueden buscar en la página del protector y cuando vean la placa del policía de aquí de Metro Nashville y vean qué dice la comunidad hispana, denle que les gusta la página y me envían un mensaje. Nada más, eso también me ayuda a mí y me hace sentir bien. Si me dicen, oiga, oficial López, qué buen trabajo. Esa información que puso, me gusta mucho. O nos puede comentar sobre esta información que estamos necesitados. Y yo lo que hago, Sheila, que busco la información, la traduzco al español y se la pongo a ustedes para que se informen. Lo hago para que todos podamos aprender del uno al otro y así podamos continuar echando para adelante todos como hispanos y estar bien preparados aquí. Pero necesito su ayuda para que el programa siga continuando, creciendo. Si a ustedes les gusta mi página y les gusta el programa, por favor, díganle a sus parientes, díganle a sus vecinos, a sus amistades, a las personas que quieren, para que también se informen y continuamos creciendo juntos. No se queden con esa información solo porque solo no les va a ser bien. Esa información tiene que ser de todos, ¿verdad? Y es muy importante. Muchas gracias, Sheila. Gracias a usted y cuídese mucho. Que tenga buen día y buen fin de semana. Igualmente. Bye. Bye. Bueno, ya ahí el oficial López le ofreció un poco de información para que sepan lo que tienen que hacer y cómo cuidarse y todas esas cosas. Yo le invité a él para que viniera porque ayer estaba hablando de que los oficiales de los policiales no se estaban protegiendo y quería investigar por qué. Entonces, ahora él acaba de explicar que el protocolo ha cambiado, que si están dentro de un espacio, como por ejemplo, la oficina, me imagino que en el precinto, que tenían que usar la máscara. Si están dentro de un negocio, que van a visitar un negocio hispano o una casa que tienen que usar la máscara. Pero si están en un lugar abierto y no están cerca de nadie, no tienen que usar la máscara, si hay la oportunidad de tener 10 pies de distancia. Bueno, ahora les hablo sobre los números de hoy. Desafortunadamente, tenemos otra persona que falleció. Me da mucho dolor por eso. Ya tenemos 99 fallecidos en el condado de Davidson. Y aquí vemos que los números han cambiado. Ahora tenemos 3 de estos datos en amarillo. Si se pone en rojo, entonces vamos a tener un gran problema. Entonces, déjame irme aquí a esta otra página para poderlo mover para arriba. Si vamos aquí a la, no, ahí no era donde quería ir. Quería enseñarle el mapa de, ¿dónde está? Ok, tenemos hoy confirmado 239 casos. Y, ay, ahora no sé dónde encuentro el mapita que siempre le, ok. Ok, creo que es este. Ok, aquí está. Ok. Como pueden ver ahora, lo que yo hablaba ayer sobre el porcentaje que estaba, cuando empezamos la fase número 1, estábamos en el 9.6, 9.7 por ciento de casos positivos. Ahora estamos a 10.1 por ciento. O sea, que estamos ya por encima del 10 por ciento del averaje que el condado quería que se mantuvieran los casos para poder continuar hacia adelante con la reapertura de la ciudad. Y ahora resulta que tenemos que esperar 28 días, ya hoy es el cuarto día, para ellos decidir si nos movemos hacia la cuarta fase o si nos regresamos a la 2. Entonces, eso va a ser un gran problema. Entonces, aquí vemos en la demografía que los números de infectados en la comunidad latina ahora son un 31.2 por ciento y que todavía tenemos un 27.1 por ciento que no sabemos quiénes son. Ya les he dicho varias veces que cuando usted vaya a hacerse el examen, usted tiene que decir si es latino o no, porque así podemos ayudarles. Además de eso, hay un plan para poder ayudar a las personas que son positivas del COVID-19. Y ese plan se va a anunciar pronto y hay una persona que se llama Harriet Myers, que la han contratado para que esté al frente de este plan y poder compartir ese plan con nosotros para informarles a ustedes cómo poderlo ayudar. Entonces, ay, se me canso, me canso de hablar, me canso de hablar. Entonces, como mencionaba hace un minuto, la mayoría de los casos, del 80 por ciento, 40 por ciento de los casos están en dos códigos postales, en Madison y en New York, aquí es donde se ve la zona más oscura. Y la mayoría de las personas también son de 18 a 34 años de edad, así que los latinos jóvenes, por favor, por favor, escúchenos, presten atención, cuídense, usen la mascarilla, usen el nazabuco, el cubrebocas, el demás, como usted lo llame, úselo, por favor. Y lávese las manos con frecuencia y si usted sale cuando llegue a su casa, por favor, lávese las manos inmediatamente y no se toquen la zona T de la cara, los ojos, la nariz y la boca. Ese es el gran problema que tenemos ahora. El otro problema que tenemos es que el 80 por ciento de los contagios están ocurriendo en las casas. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted trabajó en la construcción y no se usó su mascarilla en lo que estuvo en el trabajo y luego llegó a su casa, abrazó a los hijos, le dio besos y abrazos. Nosotros somos de besos y abrazos todos los latinos y no se lavó las manos en cuanto llegó a su casa y cuando usted estuvo en el trabajo, alguien tenía el virus y lo contagió a usted, pero usted todavía no lo sabe. Y cuando usted llegó a su casa y usted abrazó y besó a toda su familia sin cambiarse de ropa, sin lavarse las manos, quiere decir que usted le pasó el virus a toda su familia. Por eso es que se dice que el 80 por ciento de los contagios están ocurriendo en la casa. Entonces es importante que usted practique las medidas de cuidado que le hemos estado diciendo ya por tres, bueno, ya va a ser cuatro meses. Ya llevo cuatro meses aquí encerrada en mi casa. Entonces eso es importante que usted haga eso. Entonces ahora voy a hablar un poquito en inglés porque llevo media hora hablando en español. Así que he hablado en español porque es muy importante para los latinos de saber que la mayoría de los casos son transmisiones en casa. Porque las personas van a trabajar o van a ir a la comer o van a ir 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 a la protesta que necesitan. Y luego van a ir a ir a ir a la casa y no se despega su manos o no se despega su cabeza. Y luego van a ir a la familia o besos su familia o lo que sea. Y usted está en el ambiente con la familia y eso es por lo que la mayoría de los contagios de transmisiones es estar a casa. Porque la persona que le dio el virus fuera de casa, viene a casa y nos tenemos grandes familias. Y es siendo passedado entre los familiares. Y la mayoría de los casos son 18 a 34 años. Yo estoy cansado de decir esto, que no eres invincible. You need to take care of yourself and need to take precautions. I have seen people out without wearing a mask, even shopping or dining or going anywhere. Today I was at FedEx picking up some printing and one of the person that works at FedEx was wearing the mask under the nose. If you're wearing it under the nose, it's not doing anything. You need to protect that and protect your eyes and wearing glasses and whatever you need to do. So that is important. So as long as we have numbers going up, we are not going to go forward to Phase 4. We got to wait 28 days from the day that started Phase 3. So they can see how the data moves to decide whether we're going to go to Phase 4 or we're going to go back to Phase 2. So if we want to move on forward to Phase 4, we all, Phase 4, we all need to do what is being recommended. Use the social distancing guidelines, use your mask, wash your hands frequently, and protect your family. Don't do it for me or for you. Just do it for your family. Protect each other. That's what is important. Anyways, that's enough of COVID-19 for today. Okay, I wanted to share with you. Now I need to stop sharing the screen and share another window right here. Okay, can you see that? Yes. These ladies, I just got a press release about them today, and they have such beautiful voices. They are two sisters, and they have a new single out called Lost Voice, and the name of the duet is Surrender Sisters. And what I love about this is that a longtime friend of mine who is a country singer, is now turned director, has directed their new music video, and it's available out now. So I want to share the music video so you can listen for yourself these amazing new voices. Hoy quería compartirles este nuevo dúo de música. Creo que es country, pero suena como un poquito pop. Es bien dulce la canción. Lo que me encanta es que es un nuevo dúo. Son dos hermanas, se llaman Render Sisters. Las hermanas Render, y tienen este nuevo sencillo que se llama Lost Boy y El Niño Perdido. Y que el video musical para esta canción fue dirigido por una gran amiga de hace mucho tiempo que no la veo. Es una cantante de country que ahora está dirigiendo. Y me encanta ese crossover, ese cómo se dice, cruzar de un mundo artístico a otro. Está yendo de la música al cine o al video o a la producción. Y eso me encanta. Todavía es parte del arte, pero bueno, es como un cruce. Entonces les voy a compartir el video musical. Déjenme salirme de esa pantalla y volverle a compartir el video musical. El video musical está dirigido por nada más y nada menos por mi amiga que se llama Pam Tillis. Aquí les comparto ahora el video y disfruten de The Render Sisters con la canción Lost Boy. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bella esa canción! ¡Muy bellas las voces de esas dos muchachas! ¡Me encantó! tienen tan dulce voces, estaba como tengo que compartirlo hoy y me encanta y Pam Tillis felicitaciones en el nuevo debut como director, me encanta no sé si es la primera cosa que ella dirigió pero me encanta verlo muchas felicidades a Pam Tillis por dirigir este video musical me encanta que ella esté dirigiendo ahora y me encantan las voces de estas dos muchachas, muy dulce, muy bonito y antes de despedirme quiero decirles otra vez que si usted tiene dudas sobre si tiene el virus o no usted puede ir a esta página web que se llama tn.gop get a test y ahí puede encontrar donde puede ir a hacerse el examen también le voy a compartir este pequeño video que nos habla sobre donde ir a hacerse el examen a ver eller atau c o o Bueno, ya ahí lo sabe. Si usted tiene alguna duda de que si tiene el virus o no, por favor, vaya a hacerse el examen. Ahí pueden encontrar en esa página web donde encontrar el sitio más cerca de usted para que pueda ir a hacerse el examen. El examen es totalmente gratis. Así que eso es todo por hoy, mis amigos. Si tienen alguna pregunta, por favor, no dude en escribirme. Y si tengo la información, yo se la hago llegar sin ninguna duda, sin ningún problema. Y les recuerdo, como siempre dice Rubén. Se me apagó el headphone, los audífonos. Se le acabó la batería. Si tiene alguna duda, pues vaya a hacerse el examen. Y recuerde que una familia informada es una familia empoderada. Por favor, síganme en todas las medios sociales, si puedo poner eso. Uy, me cubre la cara. Y aquí en la página, por favor, síganme con, por favor, comparta esta información con sus amigos si no vieron el programa, que tiene información importante para toda la familia en inglés y en español. Sé que algunos latinos no hablan español, pero no sé si están mirando los las ruedas de prensa para estar al día. Y le doy muchas gracias otra vez a mi gran amigo, a mi hermano de la otra familia, a Boris Sancho, por dejarme compartir mi información, mi programa por su canal de ISPA TV Digital. Eso es todo por hoy, amigos. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde, aquí por esta página. Mañana tendré al Dr. Alex Johanger compartiendo información más bien médica. Así que si tienes algunas preguntas mañana, escríbame, póngase aquí y ponga sus preguntas para que él las pueda contestar. Solamente tendrá unos 25 minutos disponibles. Así que escribe sus preguntas hoy y mañana póngamela ahí en vivo para que él las conteste. So that's all for today, everybody. I'll see you tomorrow at 3 o'clock. Please follow me on social media and right here on my Facebook page. Please share this information with your family and friends, it's in English and in Spanish. And tomorrow I'll have Dr. Johanger here with me to talk in a medical standpoint so if you have any questions, tune in tomorrow at 3 o'clock. He will be here for about 25 minutes to share information. So that's it for today. I'll see you tomorrow at 3. From my house to yours, ciao. Desde mi casa a la suya, le digo ciao.